Estos son los restos de lo que era el monumento a Venustiano Carranza, ubicado en la plaza principal de la misma colonia. Los vecinos de este lugar están sumamente contentos porque se les va a dar por fin una remodelación a este espacio que durante muchos años estuvo abandonado. Pues la verdad es que ya hacía falta, por muchos años estuvo como abandonado y la verdad es que ya necesitaba que se viera un poquito más alegre por lo menos, porque la gente ya pasa y ya se animan de que están viendo ya las obras. Entonces estuvimos viendo la maqueta hace unos días que la tuvieron ahí en exhibición y pues aparentemente va a quedar bien, esperemos que así sea. Ojalá, también otro aspecto es el cuidado que se le debe de dar a estos espacios. Sí, el mantenimiento es muy importante en todo, en todo absolutamente, pero más aquí porque pues como quiera que sea, es un jardín en el que andan niños, andan gente a veces haciendo algo de deporte, aunque sea leve. Y pues gente que viene y se sienta un ratito ahí a descansar. Entonces ojalá quede bien, de veras, ojalá y sí. Muy amable señor. Al contrario, gracias. ¿Tú jugabas ahí enfrente? Sí. ¿Sí? Y ahorita que ya lo están arreglando, ¿a dónde te vas a jugar? Pues ahí. ¿Hay uno también? No, acá con unas niñas. Ah, muy bien. ¿Cómo te gustaría que quedara tu jardincito? Muy bonito. ¿Sí? ¿Lo vas a cuidar? Sí. Muy bien. ¿Tú mijo? ¿Qué opinas de tu jardín? Bien. ¿Está bien? ¿Cuando ya esté hecho, lo vas a cuidar? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué opinas de que se está arreglando el jardín por fin señora, que tenía mucho tiempo que no se le hacía nada? Bueno, pues es que es muy importante que todas las áreas verdes estén bien. Así es. Porque, pues es lo bueno para los niños. Se necesita el oxígeno. Así es. Y también hay que cuidarlo, ¿no? Cuidar todo. Señora, ¿qué opina de que por fin se le está dando una manita de gato a su jardín? Pues que está muy bien. Ya le hace falta a este jardín, pues esa manita de gato. Sí, porque ya el jardín, pues ya estaba muy abandonado. Sí, yo veo que el jardinero, o sea, viene, hace su trabajo. Pero, pues en realidad, pues era en vano porque no se notaba mucho. ¿Hace cuánto no se le da una transformación como la que se espera ahí? No, pues ya tiene bastantes años. Yo no tengo muchos años viviendo aquí, pero de lo que yo tengo aquí, pues ya... Sí, ya en realidad el pavimento ya estaba muy deteriorado, ya estaba muy mal. En malas condiciones ya. Ahora sí que ya han llamado también a los vecinos a que cuiden, ¿no? Sí, sobre todo a pedirles, pues que todos echarle ganas para cuidarlo y ser responsables, porque a veces vemos que los mismos familiares de uno andan haciendo averías y no les decimos nada. Entonces, pues llamarles la atención y tratar de cuidar lo que hacen por frenillo. Se espera que en los próximos meses esté al 100% este jardín, el cual, bueno, pues viene a alegrar a la colonia Venusiano Carranza, que coligna con algunas de ellas, como es precisamente la Francisco Villa, y también áreas importantes como lo que es el Jardín González Echeverría. Espacios que hemos estado señalando están muy descuidados, están abandonados, pero que hoy se espera den buenos resultados para que los vecinos de este lugar tengan mejores condiciones, principalmente recreativas. Imágenes Fernando Valadez, Víctor Blanco Rejo.